bienvenidos a una llamada de servicio en tu canal free de hit voy a ver una excelente vista mañana de febrero pero bueno como siempre trabajando haciendo mantenimiento regular en una unidad digamos ya dice mantenimiento de la parte interior ahora estoy en la parte exterior y he decidido hacer este vídeo ya que parte importante del mantenimiento una máquina aire acondicionado es chequear la condición de los capacitores normalmente te vas a conseguir que haciendo mantenimiento de 10 máquinas que hagas 6 o 7 van a tener los capacitores fuera de rango que el fabricante te indica por ejemplo este es un capacitor de compresor en un single post capacitor de 40 microfaradios y tiene una una permisibilidad o un rango que puede estar fuera el rango solamente hasta 5 por ciento por lo cual lo mínimo que debe marcar este capacitor serían 38 microfaradios para que sea su valor aceptado vamos a hacer las mediciones con la máquina encendida y después sacando el capacitor y tomándolo como normalmente lo hacemos bueno como lo había mencionado entonces vamos a hacerlo con la máquina encendida vamos a sacar los microfaradios de este capacitor usando una fórmula muy conveniente cuando estás haciendo mantenimiento y vamos a ver qué tan precisa es entonces estoy sacando el amperaje del cable amarillo este que es el cable del estar del compresor verdad y estamos viendo que tiene 4.35 amperios entonces voy a la mi calculadora ya deben saber la fórmula si no te invito que le tomas un screenshot 2652 este es un número fijo no cambia por 4.35 que es los amperios eso me da 11.536,2 y ahora tengo que sacar el voltaje entre la que estoy viviendo que es la del estar y el común el otro polo del capacitor entonces para eso vamos a ver cómo me puedo ubicar aquí bueno como pueden ver mis dos pinzas perimétricas ahí no quiero ser rápido para no cometer un error 335 voltios entonces ese número que teníamos 11.536 lo dividimos entre 335 voltios y nos da un número incorrecto hice algo malo lo voy a volver a hacer 2.652 por el amperaje 4.33 igual dividido entre 334 voltios ok ahora sí me está dando 34.38 microfaradios por lo cual está por debajo de 38 y evidentemente este capacitor está fuera de rango ok ahora mire lo que tenemos aquí tenemos hard o compresor saver tenemos un capacitor para el compresor y tenemos un capacitor para el ventilador yo como soy un técnico amigo de los de los clientes yo no lo voy a hacer cambiar este capacitor también lo voy a cobrar yo lo voy a cobrar solamente por este pero le vamos a hacer una adaptación aquí para que este capacitor también sea reemplazado y lo podamos que podamos hacer todo lo que es el lo que digamos el encendido del tanto el compresor con el ventilador con un solo capacitor ok entonces vamos a hacer eso ya para en este momento ahora sí necesitamos apagar la máquina esta máquina no está enfriando muy bien ya tiene más de 10 años de uso pero bueno el cliente quiere hasta que se muera así que tomamos una foto si está confundido con los cables esa es la recomendación siempre inclusive con mucha experiencia también recomiendo tomar fotos para que así no tenga sorpresas ok este normalmente el marrón el cable marrón que conseguimos siempre un capacitor va a ser el delfén no es una regla universal pero el 90% de las veces se cumple este naranja va a ser el común o el otro polo del ventilador pero entonces para yo evitar que este naranja vaya o lo vaya a conectar el común del capacitor lo va a conectar directamente al contacto entonces si ustedes se fijan este cable está aquí este viene alimentado por este lado del contacto ok este es el mismo lado que yo voy a usar para el naranja porque estaba conectado aquí en el mismo polo lo que voy a hacer es sustituirlo simplemente pasar el naranja hacia acá y evito un cable más hacia el común del capacitor voy a hacer eso bueno amigos mira lo que me ha dado cuenta este capacitor es de 6 y de verdad aquí no hay ninguno que me haga los 6 bueno si aquí dice mira 56 microfaradios white ok dice 54 microfaradios white vamos a usar este entonces que dice vamos a medir lo primero ok a ver si dice y se cumple con los 6 porque si no este capacitor está bueno lo voy a dejar así vamos a ver si éste me llega a 6 bueno estoy midiendo y está a 5.87 ok así que si está correcto lo voy a dejar así con 6 microfaradios aquí mire que es confuso dice 5 microfaradios pero marca 6 así que ese es el que vamos a usar para dejar entonces un solo capacitor colocado vamos a ver este vamos a sacar ahora este bueno vamos a proceder entonces a sacar el estar del compresor el hardware está aquí que viene dos cables negros y el otro que es el común que éste si va a seguir usándose el común aquí en este capacitor bueno amigos entonces miren vamos a usar 40 que este capacitor te da la facilidad de por ejemplo de usar varias configuraciones entonces 25 más 10 colocó un jumper ya van 35 correcto y 35 más 5 40 ok entonces usé dos campos uno de aquí para acá y otro de aquí para acá para saber si está trabajando bien o si lo estoy haciendo bien entonces coloco una de mis pinzas perimétricas en el común y la otra en cualquiera de estos donde lo tengo seteado o el donde están los cables con jumper y como pueden ver me marca 42 microfaradios por lo cual está un poco por encima del valor que estoy buscando que son 40 pero eso está está bien ok ese número está bien y lo vamos entonces a reemplazar esa es la manera de probarlo ok ya saben entonces que vamos a usar cualquiera de estas cualquiera de estas la de 25 la de 10 o la de 5 yo recomiendo los más altos siempre 25 20 perdón 10 o 25 para colocar el amarillo que es el mi estar del compresor ok el otro negro que ya vimos donde lo sacamos del otro lado del capacitor es el común ok y el hard start kit va a ir una de las piernas hacia el común y la otra en cualquiera de ellas entonces adicionalmente tenemos que colocar este marrón que es el delfén y ya habíamos quedado que lo vamos a colocar en este blanco que está aquí eso es lo que vamos a hacer en este momento bueno amigos he colocado ya el capacitor en su posición me falta entonces nada más con conectar el delfén que lo como dijimos lo vamos a conectar en este que está aquí sí ahora lo justo bien que tengo el capacitor de compresor saber colocado todo en su posición listo para arrancar la máquina bueno como siempre vamos a arrancar la máquina había arrancar la máquina y se me había olvidado conectar este amarillo que está aquí ya lo vi ok este es el del compresor vamos a colocarlo aquí nuevamente y vamos a arrancar la máquina ahora sí ahora sí parece que todo está conectado en su posición veamos ahora sí bueno andando compresor andando no le siento que se me había olvidado colorado bueno eso pasa el hard está aquí también no lo recomendé cambiarlo porque no quise ir esto es una máquina ya que tenía 10 años la gente ya después de este tiempo uno decide no invertirle mucho en la máquina ok ya más bien está esperando que se dañe por completo para reemplazarla no olvidemos colocarlo colocar nuestro nuestra fecha de instalación aquí en el capacitor porque éste tiene cinco años de garantía así que es una muy buena alternativa para los clientes para nosotros como técnicos que nos ayuda también a bueno a ofrecer un capacitor con garantía amigos de esta manera se conecta llevamos dos capacitores a uno solo estos se llaman el dual capacitor alimenta tanto el compresor como el FEM digamos los antiguos diseños de los máquinas tenían siempre dos capacitores esta es una buena opción para bueno si quieres dejarlo en una sola configuración inclusive usando tu hard stat kit también o tu compressor saver ya saben cómo conectarlo si se confunden en el vídeo pausenlo vuelvan hacia atrás yo empecé en aire acondicionado y eso veía los vídeos muchas veces hasta que al fin lograba comprender cómo estaban funcionando las cosas pero recuerden que siempre es lo básico una línea hacia un lado la otra línea hacia el otro todo lo que conecte a una línea un componente el otro cable del componente hacia el otro lado es un principio básico que siempre me funciona lo recuerdo muchas veces y me ayuda siempre en los diagnósticos tanto complicados como muy sencillos siempre manteniendo la lógica de cómo funcionan las cosas bueno amigos esta fue la primera llamada del día creo que tengo tres más nos vemos en un próximo vídeo no olvides suscribirte un like si te gusta saludos